Buenos días a todos las personas que han aceptado nuestra invitación a conectarse a escuchar un ciclo de conferencias sobre AfroArte a cargo del profesor Carlos Jiménez Moreno, arquitecto, historiador y crítico de arte. Este ciclo de conferencias AfroArte es organizado por el Departamento de Artes Visuales y Estética de la Facultad de Artes Integradas, por el Área Cultural de la División de Bibliotecas y por la Facultad de Humanidades en el marco del año de Manuel Zapata Olivella. Consideramos que es clave hablar de AfroArte y la persona o la autoridad más competente que tenemos en este campo pues es el profesor Carlos Jiménez. A todos muchas gracias, los dejo con el profesor Carlos Jiménez, saludo al profesor Fernando Flores, nuevo jefe del Departamento de Artes Visuales y Estética, Hernán Casas por su incondicional apoyo y todos a ustedes por creer que esto es muy necesario e importante para el desarrollo cultural de nuestra región y de país. A todos, buenos días y profesor Carlos Jiménez le cedo la palabra. Hola, buenos días, gracias tú y por esa mala presentación. Bueno, esta es la segunda conferencia dentro de las cuatro programadas en este ciclo sobre AfroArte y la vamos a dedicar entonces a Haití y a Cuba. En primer lugar porque desde el punto de vista de la trata de esclavos, fue el Caribe una de las zonas donde más alta concentración tuvo el tráfico de esclavos y fue uno de los destinos principales. El primer destino es evidentemente Brasil, el segundo el área del Caribe y el tercer destino es Estados Unidos de América de todos los estados del sur. Pero el Caribe realmente tuvo una importancia extraordinaria en el tráfico de esclavos y en la economía de la esclavitud porque el Caribe generó una economía de plantaciones que utilizó intensivamente la mano de obra esclava y llegó a ser, digamos, un factor definitivo para el surgimiento del capitalismo industrial entre el siglo XVII, XVII y XVII y XVIII. De hecho, Haití, que es el país con el cual vamos a iniciar, fue un país que en el siglo XVIII aportaba a la corona francesa la tercera parte de sus ingresos, de todos sus ingresos a escala no solamente de la metrópolis sino del resto de las colonias francesas. Y además producía las dos terceras partes del azúcar que consumía el mundo entero. Es decir, que el Caribe es ese modelo de plantación con régimen de esclavitud y como uno de los soportes y de las palancas del desarrollo capitalista en las metrópolis europeas y al mismo tiempo como generador de una serie de fenómenos culturales y políticos muy importantes. Y el más relevante de todos ellos es precisamente la Revolución Haitiana, la revolución que se inicia en 1789, cuando la Asamblea Nacional Francesa aprueba el 26 de agosto la Declaración de los Derechos del Hombre. Y al proclamar e incluir esa declaración el reconocimiento de que todos los hombres son libres e iguales, pues abrió en el caso haitiano la pregunta sobre el Estatuto de los Esclavos, ¿no? De los esclavos africanos. Y eso dio comienzo entonces a una serie de conflictos políticos a escala de Haití, que en ese momento no era Haití, sino que era San Dominic, porque San Domingo era realmente el nombre de toda la isla completa y lo había estado en manos de los españoles desde el descubrimiento, porque Colón pues estuvo en uno de sus viajes en esta isla que se llamó Santo Domingo. Y entonces se inicia una serie de procesos políticos, básicamente que sacudan una sociedad colonial estamental, dividen castas y estrictamente racistas. Es decir, los franceses mismos habían producido durante el reinado de Luis XIV, el famoso Codnoir, el Código Negro, y ese Código Negro pues había sido el fundamento de una estratificación de la sociedad colonial haitiana en base al color de la piel, ¿no? Esos conflictos pues durarán, adquieren un, inicialmente son, digamos, conflictos entre los criollos, la administración colonial y la metrópolis, en el sentido de que los criollos, que son básicamente, en este caso de Haití, los grandes terratenientes esclavistas, productores de caña de azúcar, se querían liberar del control de la burocracia colonial metropolitana, y ahí por tiempo también reclamaban un régimen de libre comercio, porque antes estaba ese comercio monopolizado por las compañías comerciales francesas. Pero esos conflictos, que tienen que ver también con todos los conflictos que se dan en la metrópolis entre los monárquicos y los republicanos, entre la Asamblea Nacional y la Convención, y un conflicto a escala europea, porque la Revolución Francesa desencadena una guerra a escala de toda Europa, una guerra en la cual participan todas las potencias europeas que se coarigan en un momento dado contra la República Francesa, esos conflictos, digo, en Haití, tienen un sesgo definitivo en el año de 1789, ¿no? Perdón, de 1791, cuando el 14 y el 15 de agosto, en Boa Caimán, una localidad de Haití, hay una asamblea de un gans, es decir, de sacerdotes del vudú, que son los que declaran la insurrección. La insurrección ya de los esclavos, porque entonces antes había una lucha entre los monárquicos, los republicanos, los criollos, los mulatos, etcétera, pero en el momento en el cual los esclavos africanos, la masa de la población y el soporte de toda la economía haitiana, deciden rebelarse, ¿no? Y eso vuelve una fecha crucial. Ahora, es importante señalar esa fecha porque es precisamente el vudú y la organización religiosa que tenían los esclavos africanos en Haití, los que, digamos, desencadenan la insurrección y desencadenan, de hecho, la revolución haitiana. Se durará, pues, hasta 1804, en principio, cuando finalmente, el 1 de enero de 1804, habiendo ya controlado los esclavos negros liberados, no solamente a Haití, sino también a Santo Domingo, la vecina de Santo Domingo, la parte española de la isla, proclaman, entonces, la independencia del Haití, ¿no? Y se erige, se erige el imperio de Haití, el reino de Haití, realmente, a ver qué parece como el reino de Haití, pero es el imperio de Haití. En el norte estaría, entonces, Christoph, Arric Christoph, que es el proclamado emperador y dicta una constitución, y él es el que, además, hace una cosa muy importante, la constitución del 20 de agosto de 1804, perdón, del 20 de marzo de 1804, proclamada por Christoph, Arric Christoph, tiene algo muy interesante, porque tiene un artículo 14 que reza lo siguiente, la constitución del 20 de marzo, del 20 de mayo, perdón, no, perdón, es del 20 de mayo de 1805, dice, el artículo 14, necesariamente debe cesar toda acepción de color entre los hijos de una sola y misma familia, donde el jefe del Estado es el padre. A partir de ahora, a partir de ahora, los haitianos serán conocidos bajo la denominación genérica de negros. Es interesante eso, ¿no? Luego volveremos sobre el tema de lo que significa que, por primera vez, una constitución, en vez de decir los ciudadanos, hable de que ahora todos somos negros, ¿no? Harán después, en el mismo texto de la constitución, unas excepciones, como por ejemplo la de los polacos, por razones que también veremos después. Pero, en fin, esto es simplemente mostrar estos antecedentes de Haití para decir que la revolución haitiana es la primera revolución de esclavos triunfante de la época moderna, principalmente a la historia, porque la Esparta cobra casco. Y, en segundo lugar, que gracias a ella Haití se independiza. En tercer lugar, que gracias a la revolución haitiana, Haití se llama Haití, porque antes se llamaba San Dominique. Y una de las cosas que hizo Christophe, que es muy reveladora y además muy actual, es que cambió el nombre del país, porque era antes de San Dominique, en la versión francesa de Santo Domingo, y ellos decidieron ponerle el nombre de Haití en homenaje precisamente a los taínos, porque esta isla, antes del inicio de la colonización europea, que la hicieron los españoles, como sabemos, pues estaba, era, estaba poblada por taínos, que era el pueblo, la etnia predominante en el área del Caribe. Y Haití, era el nombre taíno, y entonces ellos decidieron, a pesar de que eran esclavos africanos, de origen africano, negros, decidieron darle el nombre a ese nuevo Estado, el primer Estado independiente, fruto de la liberación de los esclavos, el nombre de Haití. Entonces, la revolución haitiana es crucial, e insisto, es fundamental en la revolución haitiana el papel del vudú. Y tendríamos que preguntarnos entonces por el vudú. Y el vudú, evidentemente, es una religión, pero habría que decirle, añadir varias notas adicionales a esta definición. En primer lugar, que es una religión de resistencia. Es decir, los africanos traídos como esclavos a América, y particularmente a Haití, venían de diversos pueblos. Pero, fundamentalmente, los haitianos, en la mayor parte del contingente africano que pobló Haití, venían de la etnia Fon Ewo, Fon Ewo, que está en la África Occidental, sobre las, entre las cuencas del río Senegal y el río Níger. Había que haber una serie de reinos y de y de pueblos agrupados en ese, los Fon y los Ewo, que llegaron a ser, el Fon llegó a ser un imperio que conquistó a los Ewo, y estos venían de allí. Ahora, en África, originariamente, como realmente en todas las religiones previas a la religión del Imperio Romano, la religión está entrelazada con el resto de la vida social. Es decir, que las actividades religiosas y las actividades que hoy llamamos prosaicas o laicas estaban entrelazadas, por poner un ejemplo, si se iba a iniciar la cosecha, pues entonces se hacía una ceremonia, o la siembra, perdón, se hacía una ceremonia religiosa, si se iba a hacer la cosecha una ceremonia religiosa, si se iba a fundir una, una, una armadura o una, o una, o una espada o una sadonza de una ceremonia religiosa, etcétera. es decir, que estaban entrelazados la vida social y la actividad religiosa, que nosotros ahora llamamos religiosa. Claro, cuando ellos son forzados a trasladarse a Haití, su contexto social, la base social, la base social de sus creencias religiosas es suprimida, porque ya no, ya de ser un reino donde ellos tenían funciones de todo tipo, ¿no? De, digamos, pues ellos, ellos eran, pues, eran agricultores, alfareros, metalúrgicos, comerciantes, tejedores, arquitectos, etcétera, pues ahora resulta que esta gente está en Haití y está obligada a trabajar en unas factorías de la caña de azúcar, las plantaciones de la caña de azúcar de Haití son gigantescas y pueden llevar a haber hasta 500 en cada ingenio azucarero en régimen de esclavitud hasta 500 o 600 esclavos en barracones, en barracas. Entonces, ellos, digamos, su forma de vida se transforma en religión, se aferran a su religión como enlace con la, su país de origen, su continente de origen, sus raíces. Entonces, se constituye un ámbito religioso y ese ámbito religioso entonces es el vudú, que es la religión donde ellos intentan conservar el legado de sus antepasados en un territorio nuevo y unas condiciones económicas y sociales distintas, ¿no? Y en un régimen en todos sentidos distinto desde el punto de vista, digamos, de material. Aquí, ahí, representado por un, por Héctor Hipólit, esto es un cuadro de Héctor Hipólit un, 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 que era la, en acción, en un, que era, digamos, el templo y el sacerdoce, ¿no? Y esta es una ceremonia vudú pintada por, por Héctor Hipólit que es un pintor haitiano. Es importante mostrar que hay un elemento que quiero subrayar ahora mismo y es que hay un dibujo en el suelo, ¿no? ¿No? Porque la ceremonia es una ceremonia que ahora llamaríamos, ¿cómo diríamos? Pues, multifacética. Es decir, no es una ceremonia como la podría ser según el modelo que conocemos de la misa cristiana, católica o reformada, en la cual la actividad de los creyentes es muy limitada, está muy determinada, ¿no? Si te sientas, te arrodillas, te pones de pie, etcétera, sigues lo que el sacerdote dice y si acaso hay coros o música en algunos misas solemnes, especiales, no es no es algo que acompañe normalmente la actividad en el templo, en ese rito que es la misa. En cambio, en el templo vudú, se inicia cuando el ungán, el sacerdote, en el suelo traza este dibujo, que realmente no es un dibujo cualquiera, sino que corresponde al hecho de que cada uno de los dioses del panteón vudú, que es una religión, religión en el sentido que he dicho, y es también una religión en cuanto que es una religión sincrética, porque incorpora elementos del cristianismo, como lo veremos, él traza ese dibujo que realmente es el blasón de uno de los dioses, de sus loas, como califican ellos a sus diosas, y ese dibujo, ese blasón, que es la loa que han convocado, sirve de guía tanto a los músicos que interpretan, invocan a esa loa a través de la música, como a los que participan en la ceremonia que algunos de los cuales son encabalgados o son poseídos, es decir, la loa, el loa se hace presente en la ceremonia tomando cuerpo en uno de los como en este caso, en uno de los asistentes. Bien, ¿y por qué traigo a cuento entonces el el vudú? Porque quiere decir que Haití marca en este momento, con su revolución y con el papel crucial que en su revolución cumplió el vudú y con el reconocimiento que le dio al vudú la independencia misma del país, lo que un crítico de arte cubano pelando mosquera ha llamado africanamérica, es decir, que hay un trasplante de africanamérica y que ese trasplante consiste en que perviven a través de una religión, en este caso el vudúan, cuando no es la única, ya lo veremos después, pues, los modos de vida, la cosmogonía, el panteón, los ritos de los africanos, hay un África, ¿no? Un África que vive en el Caribe, que hace parte del Caribe, ¿no? De alguna manera, semejante, un fenómeno semejante al que ha ocurrido, pues, con los europeos, que los europeos vienen a América y también traen sus costumbres, ¿no? Traen su religión y traen sus creencias. Y eso le da un sesgo singular a y tiene una personalidad muy definida en el mundo del arte también y de la cultura, como se nota en los pintores, que vamos a ver, este es Héctor Hipólite, que es el que mostraba autor del cuadro sobre el templo vudú y la ceremonia vudú, y él mismo también era un sacerdote, es decir, ese entrelazamiento entre arte y religión característico, no solamente de África, sino de muchas culturas, porque el interlazamiento entre arte y religión en la llamada civilización occidental ha sido muy estrecha, hasta hace muy poco se puede hablar de que haya realmente un laicismo, un laicismo que el laicismo domine el mundo del arte, ¿no? Y estos son cuadros de pintores de la misma época de Héctor Hipólida, que es un pintor de los años de la mitad, de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y lo traigo cuento por razones que después explicaré, ¿no? Estas son pinturas que evidentemente, bueno, a Hipólida y a todos los que de su cuerda, como Fernand Pierre, como Jean-Prosper Gerard Lafontaine, como Gabriel Alix, como Fernando Pierre, como Wilson Bigot, etcétera, pues se los consideraría, digamos, naif, ¿no? Pero realmente ellos están, son una organización poderosa en el campo de la pintura, de una cultura que tiene una raíz africana muy sólida y que tiene un fundamento religioso muy claro. Aquí, por ejemplo, se ve la... Porque de todas maneras en Haití, desde incluso desde el triunfo de la revolución y la instauración de 1864 del primer imperio haitiano, sin embargo, seguirá una pugna y un conflicto que aún se mantiene en Haití entre el cristianismo y el vudú. Por ejemplo, este es un pintor, este es de Fernán Piedra, de Gabriel, de Fernán Piedra. Este Fernán Piedra, por ejemplo, es un pintor que ha tomado partido por el cristianismo, porque el el blasón que mostramos en el primer cuadro de Hipólito que ordenaba a la manera de una partitura y de un guía, de una guía a la ceremonia vudú, pues aquí ese vudú ha sido reemplazado por un círculo, reveladoramente, un triángulo inscrito en esos círculos concéntricos, unas velas y el nombre de Jesús, el JHS de Jesús, enfrentado a los demonios del bosque. Es importante esta imagen porque se supone que los loas, los del panteón vudú, son básicamente su residencia, no es el Olimpo, digamos, o su residencia es el bosque, la selva, ¿no? Entonces aquí, fijaros cómo este Fernández Pierre muestra el conflicto, digamos, entre quien ya se ha cristianizado y hace su propio círculo de protección con su triángulo, el triángulo de la trinidad cristiana, ¿no? y eso lo enfrenta como una manera de exorcizar, de enfrentar a los demonios que evidentemente se asocian a la tradición africana. Y este, por ejemplo, es una ya, este de Gabriel Alix, este ya definitivamente ha, toma partido por el cristianismo y entonces se entroniza a la Virgen María, ¿no? El cuadro, como veis, el conflicto cristianismo vudú en el seno de Haití se manifiesta en el terreno del arte claramente. Aquí, por ejemplo, esto es una reacción, ¿no? Aquí, por ejemplo, si veis, ahí hay una cruz, pero esa cruz tiene un problema, tiene la soga del ahorcado, ¿no? Y recuerda precisamente que los cristianos ahorcaban a los esclavos, ¿no? Que se escapaban o cometían faltas que obligaran a castigos ejemplares como el del ahorcamiento, ¿no? Bien, estos ya son pintores más recientes, pero quería decir, esta, por ejemplo, es una, estos artistas que estoy mencionando, me he mencionado atrás, hasta aquí, tienen una característica, de esos pintores que están, digamos, en la historia del arte, gracias a André Breton. En 1945, André Breton va a Paul Primes, la capital de Haití, de ese momento, y da una serie de conferencias, ¿no? y él, él, entonces, decide incorporar a su discurso surrealista el arte haitiano. Esto tiene que ver con el hecho de que el surrealismo mismo, como tal teoría estética, era crítica del racionalismo, ¿no? el surrealismo parte de que el racionalismo es una concepción del mundo y es una actitud ante la vida, etcétera, que restringe extraordinariamente las potencialidades de la imaginación del hombre y que hay que liberar la el racionalismo, la conciencia que está dominada por el racionalismo, hay que liberarla de la subjeción a las leyes de la lógica y de la razón y permitir que aflore el inconsciente, ¿no? por eso el automátismo psíquico, pero también reconoce que hay un arte que está ajeno a las tradiciones racionalistas y ese arte es entonces el arte de los locos, el arte de los niños y el arte de los pueblos primitivos, entonces a él le pareció esto fascinante encontrar en el año 45 en Haití pues a pintores de esta naturaleza que a él le encajaban perfectamente con su discurso surrealista, ¿no? Hay que decirse de embargo que también Andrés Bretón ya había estado previamente en Martínica, en Martínica en 1940 cuando él abandona después de la caída de París en manos de los nazis Andrés Bretón abandona París va a navegar hasta Martínica y en Martínica se escala para seguir a Nueva York pero hace una escala en Martínica donde conoce a MSSR por ejemplo que es MSSR es el cuaderno de los cuadernos de retorno al país original y uno de los fundadores MSSR con Leopoldo Cedro Senghor en París de la negritud porque MSSR es un poeta que se instige sobre todo por su espacio en París y por la conexión que él establece con el surrealismo entonces estos artistas son reivindicados por Bretón que de hecho le organiza a Hipólite por eso se le da tanta importancia a Hipólite en esta historia porque en 1947 le organiza en la UNESCO recién inaugurada la UNESCO como se crea como un organismo especial de la ONU para asuntos culturales en la sede de París hace una exposición de Héctor Hipólite y de varios de los pintores de esta de esta de esa generación entonces no es que antes no hubiese pintores como Hipólite o Pierre o pues Gerard La Fontana o Gabriel Alix o Guigó sino que es gracias a ese viaje de de Breton que obtiene un reconocimiento es importante además el reconocimiento porque tiene una importancia política porque hasta ese momento ¿cierto? digamos el mundo del arte es el mundo del arte eurocéntrico es decir el arte es lo que se hace en Europa el arte es los museos las academias incluso las vanguardias son europeas ¿no? pues toda la línea la Bauhaus por ejemplo el conceptismo ruso etcétera ¿no? y en cambio esto era considerado precisamente marginal en el caso folclórico o en el caso naif ¿no? ¿no? y Breton da ese primer paso de reconocer que esto es arte claro dentro de la concepción precisamente crítica al racionalismo y del academicismo que tiene el surrealismo la cual era pues el gran profeta aquí ya aparece entonces esta ya es una es una artista ya de finales del siglo XX de una mujer que se llama que se llama Mirland de Constant y que tiene unos 50 años aproximadamente y entonces ella lo que hace es ya en otro contexto porque ella comienza a trabajar así en los años 80 ella en otro contexto comienza a recuperar uno de los motivos que tenía los templos vudú que son las banderolas o banderas y entonces ella comienza a hacer este tipo de banderas que son realmente tejidas y que recuperan motivos del vudú y de los dioses de su panteón bueno ya ahora ha hecho exposiciones pues en Europa y en Estados Unidos y y pertenece Mirland Constant ¿no? Dambalá por ejemplo y la sirena en fin es decir que el arte haitiano mantiene una continuidad histórica mantiene un arraigo en la tradición vudú en la tradición religiosa en las tradiciones africanas claro evidentemente reformadas porque se reformaron en en Haití y mantiene y sigue despertando interés en lo que se hace esto por ejemplo son cuadros que ahora ya corresponden a lo que se llama el arte de aeropuerto es decir un arte para los turistas pero sin embargo a pesar de que es un arte anónimo naif llamarían los críticos franceses sin embargo es un arte que tiene poderío estas imágenes parecen potentes y ya son de los años pues actualmente es decir un arte para turistas pero un arte que no por eso no por esa razón carece de interés bien habría que decir pues que para terminar este homenaje a Haití pues que ellos crearon un idioma el criol que es también una síntesis un fenómeno de sincretismo cultural así como el vudú es un fenómeno de sincretismo cultural porque sobre el tronco de las creencias africanas injertan creencias cristianas y adoptan símbolos cristianos el criol es una lengua que se que se que se hace del sincretismo entre el francés y la lengua de los de África Occidental ¿no? y este es el mapa digamos de la difusión del criol y ahora mismo hay una hay un congreso internacional de criol que se reúne anualmente para ponerse en conexión con otros lenguajes de sincretismo idiomas de sincretismo que han resultado de la fusión con el francés y otras lenguas africanas como el magas algo en el propio África África dominada por los franceses y traje esta imagen porque me pareció un homenaje adicional a la creatividad y a la potencia de la tradición haitiana porque esta es una chica holandesa que se llama Fardu Koining que sin embargo pues se ha ido a Haití y su arte lo hace entroncado con la tradición haitiana y es muy potente como lo hemos visto así bueno aquí traigo este cuadro de Marcus Redikers simplemente de un de un este es haitiano de un bendigo perdón de Jabaica que es una isla muy cercana como habéis visto en el mapa inicial de la representación de un barco negrelo ¿no? ¿para qué me sirva de antesada para entrar precisamente a Cuba? ahora pasamos a Cuba y en este caso estamos viendo entonces a Wifredo Lahn en su estudio en La Habana viendo ante un cuadro que será célebre que está en el fondo que se llama La Jungla aquí aparece esta foto Lahn con Picasso porque quería justamente mostrar cómo Lahn que es cubano que es triétnico porque tiene antepasados chinos españoles y negros y hasta indios creo hasta taínos se ve que se ha reunido en el año de 1940 en París con Picasso porque Lahn que sin embargo tuvo formación académica en la Academia de San Fernando de Madrid que participó en la Guerra Civil Española al final de la Guerra Civil Española se va a París y se pone en contacto precisamente con Picasso y con los surrealistas por la influencia de Picasso es crucial de hecho argumentando precisamente la relación entre es crucial porque a Picasso mismo se le ha atribuido una relación importante con África esta imagen doble está compuesta precisamente para mostrar cómo uno de los rostros que aparece en la de Moacel de Viñón las señoritas de Viñón de Picasso cómo se conecta con una máscara IFO que estaba en el África Occidental que estaba en el Museo de Antropología del Palacio de Tocadero en París una exposición que recontaron los cubistas Picasso desde luego a la cabeza de ellos al principio del año 1905 1906 cuando se abre al público ese museo y se exponen muchísimas obras de arte de origen africano aquí aparece Bretón cuando está en las conferencias que hizo en Puerto Príncipe y bueno aquí entonces empieza la pintura de Lann entonces Lann que ha sido un pintor académico en su periodo español en su periodo vinculado a su formación en España pues en un momento dado imprime un extraordinario giro a su obra y comienza entonces a hacer este tipo de pintura que cuando los historiadores del arte inicialmente atribuyeron que tenía mucha derivación de Picasso que era finalmente un digamoslo así un picasiano sin embargo es evidentemente que es evidente que ya no tiene relación de Picasso que se ha independizado y que ha ingresado entonces en el terreno de renovar la tradición afro-cubana porque en Cuba también hay una tradición afro-cubana en este caso representada no por el vudú sino por la santería por la ñañería y por la regla Palomonte y Lam tenía esa relación también bueno en general la santería es digamos la más extendida de las religiones afro-cubanas porque es la más la más sincrética la que se ha integrado mucho más con la tradición católica y por eso hace que muchísimos cubanos de toda condición pues sean santeros incluso hay una digamos una una suerte como de doble militancia que son por un lado asisten a mises y son católicos y sin embargo mantienen ritos y creencias santeras de hecho conocemos muy bien nosotros gracias a Celia Cruz y a la y a y a y a pues aquello de que el changó es el yemayá ¿no? es decir pero el changó es santa bárbara ¿no? santa bárbara bendita esa santa bárbara es changó una de las diosas principales del panteón afrocubano que es compartido por los haitianos también porque el vudú el changó de los de los santeros cubanos es el ogún de los vudús de los haitianos católicos ¿no? entonces realmente él lo que está es haciendo una tarea de que puede ser leída la pintura de Lamb puede ser leída en clave digamos del discurso historiográfico del arte occidental como simplemente un creador que se nutre en el surrealismo que se nutre de la obra de Picasso y que hace su propia obra independiente pero también puede ser leído como el pintor que dedica a pintar sus dioses los dioses de la de la santería los dioses del de la changó yemayá agayú los orichas porque los cubanos los santeros cubanos no hablan de los loas sino de los orichas entonces esto podría ser una pintura religiosa también aquí por ejemplo la influencia de Picasso es más notoria pero evidentemente el propósito de 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 en troca con esa tradición viva cubana digo africana porque es una religión que se vive cuando se vive de una manera más laxa digo de lo que se vive el vudú porque mientras que el vudú logró no solamente sobrevivir como el régimen de esclavitud riguroso del Haití colonial y llegó a ser la palanca y el medio que permitió a los haitianos alcanzar la independencia y juntar un estado independiente en cambio la santería se ha mantenido digamos como solapada al catolicismo en Cuba ¿no? bien ahora por ejemplo encontramos que hay otro otro artista que estas son unas tallas precisamente Von Evo que están en el en el museo de tocadero de París no perdón en Berlín están en Berlín y encontramos otro de la misma generación de de generación del siglo pasado de la primera mitad del siglo pasado del siglo XX que es Roberto Diago Roberto Diago es un escultor mientras que el Lama es el pintor de esa generación que empieza digamos que sobre todo entre los años 50 y 60 y 70 del siglo pasado pues coetáneo cuando es un poco menor Roberto Diago pues es un escultor él también él se inicia en Cuba como artista en la Academia de San Alejandro en La Habana pero luego va a París donde se queda definitivamente e inspira su escultor en las tallas africanas bueno generalmente son representaciones artísticas no podemos llamarlo simplemente unas tallas africanas y como se ven sin embargo digamos él en París digamos por decirlo así se toma distancia crítica o por lo menos se separa de la tradición digamos santera y más bien se deja dominar o se inserta más bien en el formalismo típico del arte moderno que es característico de los años 50 y 60 en el mundo entero ¿no? sobre todo en París entonces porque esa época en los años 50 y 60 que le corresponde a él el despliegue de su obra en París pues están dominadas por dos grandes figuras que son Brancusi que es el gran escultor de la de la abstracción y ese otro el gran escultor que es Giacometti ¿no? Alberto Giacometti entonces él actúa ya más como un artista moderno que se inscribe en la tradición y en la escena del arte moderno internacional en este caso en una matrópoli como París que alguien como Lan mucho más interesado en pintar de nuevas maneras el universo cultural de la de la santería ¿no? de esa religión afrocubana aquí tenemos entonces a a Diago porque que es también un poco más reciente más más de nuestra generación porque ya comienza a actuar en los años 70 80 y ya en el contexto de la revolución cubana antes de la revolución cubana y Diago pues recupera otra vez la cuestión de la tradición ¿no? por ejemplo este cuadro de él pues es una declaración muy muy contundente ¿no? es decir si 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 eh eh perdón es que el anterior me he equivocado es este es Augusto García ¿no? Diago es el que viene si si García eh había digamos abandonado la tradición y se había inscrito más bien en la lógica de los de los movimientos del arte moderno de carácter occidental pues Diago más bien intenta recuperar a partir de la tradición moderna más bien una una mirada sobre la tradición afro-cubana y y este es un reclamo precisamente de de que es importante porque muestra no solamente que trata de que devolver que devolver los dioses es algo que reclama alguien que conoce que tiene la experiencia de ser negro o dice difícil no es ser hombre difícil es ser negro y entonces un negro dice devuélvanme mis dioses ¿no? todo esto es es la pintura de Diago un pintor de los años 70 80 del siglo pasado ¿no? que sin embargo todavía podemos evidentemente su pintura como la vemos cuando reclama que le devuelvan los dioses porque ese es un auxilio o un apoyo o una reivindicación propia de quienes saben que lo difícil no es ser hombre sino ser negro sin embargo él está digamos inserto en las tradiciones del arte occidental del arte moderno metropolitano ¿no? y aquí aparece Mendive que es un poco mayor que que Diago pero que Mendive Manuel Mendive sí está activo todavía comienza a hacer su obra a partir de los 80 90 diciembre de este siglo y todavía está activo que recupera entonces con otra lógica visual y con otra poética la misma tarea de de Wilfredo Llan un poco de darle precisamente imagen a los orichas ¿no? de los dioses del panteón santero por ejemplo aquí usa aquí como veis caracoles ¿no? que resulta que una de las características de las tradiciones de las religiones afroamericanas que comparten evidentemente rasgos incomunes porque tienen finalmente orígenes africanos comunes es precisamente las artes adivinatorias y una de las artes adivinatorias siempre se trata de arrojar caracoles ¿no? y entonces él usa conchillas de mar como sustituto de los caracoles porque también se pueden usar esas conchillas de mar como alternativa para los lanzamientos de caracoles o de conchillas de mar dentro de los rituales adivinatorios afro-cubanos ¿no? esto sigue siendo mendive es un vitro muy potente luego viene a Bedia Bedia es de resaltar porque él es alguien todos los que hemos visto anteriormente son artistas que vivieron antes de la revolución cubana o que a quienes la revolución cubana ya los encontró en etapa formados ¿no? mientras que José Bedia nace en el año de 1959 en La Habana y el año de 1959 en La Habana lo inaugura precisamente la entrada del 1 de enero de 1959 del ejército de las tropas del ejército rebelde encabezado por Fidel Castro y Che Guevara y Camilo Cienfuegos a La Habana el triunfo de la revolución cubana Bedia es un hombre hecho un hijo de la revolución cubana y que nace con la revolución cubana y que se forma por la revolución cubana ¿no? ahora esto es importante subrayar ¿por qué? porque porque si es cierto que 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 la revolución cubana logró algo que no había logrado antes la república que surgió de la guerra de la independencia cubana y de la ocupación americana de la guerra hispanoamericana de 1899 que fue la separación de la iglesia del estado no por el contrario la república cubana nacerá como con la unión de la iglesia y del estado y por lo tanto el predominio de la iglesia católica que hereda digamos del periodo colonial cuando bajo el imperio español pues de los asuntos religiosos se encargaba la iglesia católica y de la persecución efectivamente en todos los sentidos a las religiones afro-cubanas y afro-cubanas como en Haití también porque eran precisamente pues fueron denostadas demoníacas salvajes sacrificios de de niños etcétera etcétera toda la leyenda negra que empieza sobre el vudú porque no podemos negar que en este momento el vudú sigue siendo teniendo una mala imagen creada precisamente por esta prolongada lucha del cristianismo contra contra estas religiones y entonces media se encuentra con que con el hecho de que la revolución cubana separa la iglesia del estado y por lo tanto priva a la iglesia católica de muchos de los mecanismos tanto legales como institucionales que le permiten controlar la religiosidad de una sociedad en este caso la cubana pero por otro lado él se encuentra con que la el catolicismo digamos como religión oficial es reemplazado en el nuevo estado que se declara socialista desde 1961 como una un estado el marxismo leninismo como una la ideología oficial y por lo tanto el materialismo como una enseñanza oficial entonces ¿por qué traigo a cuento eso? porque siendo formado en esa escuela siendo él incluso un blanco porque ni siquiera era mulato porque él es hijo de primera generación de un emigrante gallego ¿no? como fue el caso que también es hijo de un emigrante gallego sin embargo él decide en el contexto de una escuela materialista y una ideología marxista leninista que atribuye a la religión un carácter de superstición o de ideología del feudalismo del esclavismo de formaciones económicos sociales anteriores al capitalismo y que deben ser efectivamente liquidadas con el capitalismo mismo y toda la tradición de las sociedades y las en clase él sin embargo opta voluntariamente por hacerse por por inscribirse y hacerse fiel de la de la regla Palomonte Mayombe ¿no? esto es importante porque porque es una decisión digamos voluntaria él es un converso realmente no tiene una tradición atrás de sometimiento y de explotación y discriminación por la piel que habían tenido todos los otros que hemos mencionado él no tiene eso detrás pero sí tiene digamos el materialismo y la descalificación radical que el materialismo hace de la religión y más aún de estas religiones afroamericanas que les parecen todavía mucho más primitivas de lo que podría ser por ejemplo el cristianismo que ya parece una religión que se ha podido acoplar con el mundo moderno del cual el socialismo y el marxismo se reclaman parte ¿no? forman parte y y y y Palomonte es además una sociedad secreta esa sociedad guerrera es una sociedad secreta y que cuya función precisamente pues es una sociedad guerrera hacer dos cosas defender los los tambores porque los tambores que vimos en la primera que vimos en la primera cuadro de Héctor y Polít que 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 eran indispensables para la realización de la de la de las ceremonias del vudú esos tambores tienen una significación ritual sacra porque es que el tambor en el tambor reside el loa y el músico que interpreta el que toca el tambor ese hace que el 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 loa aparezca y sea capaz de encabalgar es decir poseer a alguno de los participantes en la ceremonia entonces tiene un carácter sagrado el el tambor no tiene un carácter laico prosaico como tiene ahora el tambor y y por lo tanto era deber de los palomontes es deber de los palomontes cuidarlo y preservar el carácter sagrado del tambor y en segundo lugar preservar también los signos de identificación de los loas que por eso aparecen aquí este este es un pintor haitiano que ha pintado precisamente el mismo una de las de los blasones de uno de los de los loas haitianos ¿no? que son estos del palomonte ¿no? aquí cada uno de estos diagramas realmente o yo lo llamo también símbolos heráldicos ¿no? esto es una figura heráldica porque identifica a un a un loa y al mismo tiempo es el que sirve como ya os dije de guía y de y de programa de una ceremonia vudú pues de eso se encargan los palomontes ¿no? y esto es importante como antecedente porque me parece que si comprendéis bien que los tambores la función de los del palomonte de conservar la sacralidad de los tambores y de defender los blasones la identificación de los loas ¿no? o los orichas en el caso de la santería cubana comprenderemos mejor la la importancia no un rasgo fundamental de la pintura y del arte de de José Bedia ¿no? y es que la importancia del dibujo él es es un pintor que también hace instalaciones pero es en ambos tanto en la pintura como en el dibujo es crucial el dibujo ¿no? digo tanto en la pintura como en las instalaciones es crucial el dibujo ¿no? y como ven ya está también aquí abiertamente como ya incorpora texto abiertamente anunciando lo que hace lo que ya había hecho Uifredo en su momento o Mendive y es el de hacer representaciones de los dioses de su patrón de sus orichas ¿no? esta es una instalación que tiene un extraordinario sentido de 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 jugar con el espacio de intervenir en él de incorporarlo a su obra pero lo hace con con una con un con un con un dominio el dibujo el dibujo domina ¿no? la línea domina ¿no? y me parece que es su herencia precisamente de su apuesta por la conservación de los blasones de los orichas ¿no? que ya mencionaba antes ¿no? y aquí Lembo y Nandinga Pacheche Yerebu ¿no? esto ya es Bantú porque él a propósito estuvo en la en Angola porque él fue cuando Cuba interviene en la guerra civil de Angola de los años 80 él estuvo en Angola cosa que le gustó muchísimo porque lo realizó precisamente una conexión con con el con los Bantú porque los Bantú son una etnia que tiene su origen en el lago Chad y sin embargo hace una emigración hacia el sur y al centro de Europa le digo al sur y al centro de África ¿no? esto para nosotros estos cuadros de de Bedia pueden ser leídos precisamente como arte contemporáneo ¿no? o pintura contemporánea pero sin embargo es para él tiene un sentido religioso es un frangélico digamos pintando la enunciación para frangélico nosotros vemos la enunciación de frangélico decimos es el momento en el cual en la historia del arte de occidente se pasa de la de la perspectiva se recupera la perspectiva de punto de fuga central que habían tenido los romanos y la perfecciona porque en vez de tener dos puntos de fuga tiene uno y se hace un análisis formal digamos de la de la enunciación de frangélico y se dice es un momento crucial en el cual aparece el renacimiento desde el punto de vista de la historia de la pintura europea pero al mismo tiempo es la enunciación es decir frangélico está pensando en una enunciación es decir los curros le han pedido una asociación y él crea en la enunciación y la pinta entonces esto o lo mismo ocurre con media con mucho mayor fuerza que en el caso por ejemplo de Lano de Mendive porque él sí que ha escrito él es un converso a la religión afrojubana y específicamente a Palomonte y él para él estos cuadros tienen un significado religioso muy importante luego hay otro otro asunto importantísimo aquí que aquí lo traigo y es que aquí veis la mezcla entre entre humanos y animales una cosa que también es muy africana que tenemos el recuerdo siempre de las imágenes de encaje de mixtura entre animales y y humanos que característica una de las rasgos importantes del arte egipcio clásico ¿no? porque estos en estos en las obras de media es muy importante la metamorfosis la transformación de hombres en animales y animales en hombres y en dioses afroamericanas y específicamente y singularmente al vudú pero también a la santería específicamente la transformación de los de los animales en hombres y los hombres en dioses y en los dioses animales es decir ellos todavía esta religión afro caribeña digamos para hablar de las que ya han mencionado previamente el vínculo con áfrica es también un anclaje con la etapa de la metamorfosis porque nosotros digamos ya vivimos una cultura que ha hecho una separación radical entre los animales los hombres y los dioses el dios del monoteísmo el dios del cristianismo es un dios que está el dios padre es un dios ubicuo ¿no? omnipotente completamente ajeno a la condición humana y seguramente ha tenido ese enlace que ha sido Cristo ¿no? que es el único que ha revertido una condición divina y la ha ejercido entre los humanos pues luego después de su sacrificio regresa a ese a ese olimpo del monoteísmo ubicuo de omnipotencia extrahumana sobrehumana en cambio los los el 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 vudú como los ñáñigos también que son otros los cultos afrocubanos y los los anteros en menor con menor intensidad porque están mucho más mezclados con el catolicismo y por lo tanto con el monoteísmo uno un un hombre se puede metamorfosear en animal y al mismo tiempo en Dios porque cuando el la ceremonia lo indica y los tambores invocan al loa el loa se apodera se llama en cabalgamiento dicen los los cabalga dicen los los anteros cubanos a alguien de los participantes ¿sí? que ese se diviniza ese que llamamos posesión es la divinización ¿no? es decir es un endioseamiento endiosamiento entusiasmo como se dice en griego ¿no? hace Dios esa posibilidad de hacerse Dios pues nos está vedada pero la obra de Bedia por ejemplo nos recuerda que todavía están las religiones afro antillanas la cubana y la haitiana y luego veremos otras sobre todo en el caso de Brasil pues existe esa posibilidad de que que el que el que el hombre puede ser sobrehumano o puede ser animal se puede transformar que hay metamorfosis y no ruptura como nosotros sabemos que no podemos generar los animales están en un lado los hombres en el otro y los dioses pues en la cabeza de cada quien o en un en un en un cielo inaccesible completamente dada la la condición omnipotente y extrahumana de los dioses ¿no? aquí estando una representación precisamente de sus dioses ¿no? entonces digamos que con Bedia que es un pintor contemporáneo que precisamente comenzó se hizo conocer ya no a través del 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 surrealismo como lo hizo Lam o como lo hizo García gracias a a París y al surrealismo y al reconocimiento que el surrealismo permitió hacerle a artes que antes eran completamente excluidas marginadas consideradas simplemente por documento tecnográfico Bedia precisamente participa en una exposición que resulta crucial para ese reconocimiento precisamente de todas estas artes periféricas a la concepción eurocéntrica o atlantista del del arte del siglo XX porque sabemos que después del eurocentrismo vino el atlantismo es decir que París pierde la la condición de centro hegemónico del arte moderno y de las vanguardias y se desplaza el eje a Nueva York pero ese eje neoyorquino en Nueva York París pues es un eje que de todas maneras sigue excluyendo a los pueblos del tercer mundo y a sus artes pero comienza a ocurrir un cambio que se da en primero en la celebración entre septiembre de 1984 y enero de 1985 en el en el MoMA Nueva York en el MoMA centro epicentro del arte moderno del paradigma del arte moderno del primitivismo en el siglo XX primitivismo entrecomillado en el arte del siglo XX afinidades de lo tribal y de lo moderno donde se hace una conexión entonces entre las vanguardias esa conexión que ya veamos que había sido sugerida antes por ejemplo entre la de Moacel de Viñón como las señoritas de Viñón como cuadro fundador del del cubismo y las máscaras africanas del museo del trocadero de París del príncipe del trocadero de París pues aquí ya se examina de una manera amplia una gran muestra una gran exposición que reúne vanguardia artísticas Picasso Brancuz y Giacometi etcétera pues con máscaras africanas con con tótems oceánicos etcétera ¿no? y eso se produce en 1985 y y y como respuesta a esa irrupción a ese reconocimiento de la condición artística del arte y las culturas periféricas del tercer mundo que había hecho el Moma Nueva York en el 1985 Los franceses se organizan en el 89, entre mayo y agosto de 89, Le Magicien de la Tierra, los Magos de la Tierra, que justamente también hace el mismo juego. En el centro Georges-Pompidou, que es el gran museo de arte moderno y contemporáneo de París, recién inaugurado para esas fechas, y en el Grand Hall de la Villette, que era el antiguo matadero del norte de París, que para aquella oportunidad se reconvirtió en un gran espacio museístico y expositivo, pues intentaron la misma operación. Y allí entonces estuvo representando a Cuba Beria, que entonces era muy joven. Entonces yo creo que, bueno, a mí me parece que desde luego este es un artista extraordinario, y como ven este tema de la metamorfosis, de la imbricación entre lo humano y lo... y lo natural y lo divino, pues se ve con muchísima claridad. O incluso como esto, ¿no? Que incluso hasta una cosa como la locomotora, que parece una máquina muy siglo XIX, pues también puede ser... Un hombre puede ser locomotora, digamos, ¿no? O esto, por ejemplo, que es la naturaleza y la... y la mujer, ¿no? Y Cuba. O sea, la banda, que es una ceremonia ñáñiga. El caldero, que tiene mucha importancia para... en todas estas ceremonias, y aparece con mucha frecuencia. Y aquí está muy claramente, como ven ustedes, los blasones de los orichas de la ñañería y de la santería, ¿no? Bueno, pero es que además... Ve y ha dado un paso adelante con respecto... en ese sentido, con respecto a Lam, o a Mendive. Y es que él... comienza a... a... pinta acontecimientos contemporáneos. Es de que ya no solamente pinta a los dioses, ¿cierto? Sino que es que además pinta acontecimientos contemporáneos con una lógica visual y teológica propia de su convicción religiosa, de su ascripción al Palomonte, ¿no? Bueno, aquí aparece entonces Armando Mariño, que es más joven que él, también cubano, que ya está... Entonces, es un momento en el cual... un fenómeno que se produce precisamente a raíz de la... de la magición del arte y... y de la exposición de Nueva York, y es que ya a partir de los años 80, la... el mundo del arte y la intelectualidad neoyorquina deciden romper el bloqueo y abrirse entonces al arte cubano. Y el arte cubano, a su vez, comienza... inicia un diálogo muy fecundo con la escena artística internacional, en este caso, central de Nueva York, ¿no? Y entonces, el arte cubano, digamos, si uno mira la situación actual, si uno mira el capítulo Representación del arte latinoamericano en la escena artística internacional, el arte cubano sobrepasa con diferencia a la de otros países. Es decir, su presencia es equiparable a la de Brasil o... y supera a la de México o a la de la Argentina, para no decir la de Colombia, ¿no? Porque, gracias a ese enlace, ellos, los cubanos, han podido, entonces, ingresar de una manera muy fuerte en la escena artística internacional. Pero no solamente gracias a esa conexión con Nueva York que se produce, gracias a esa exposición del primitivismo, sino también gracias a que ellos organizan la primera bienal del tercer mundo. En 1989, esa es la primera bienal de La Habana. En 1986, perdón, y esa bienal también les sirve de plataforma, despliegue a los de cubano. Entonces, estos ya son artistas que, cuya asordinan o ponen entre paréntesis, como había hecho García antes, como escultor, la relación con las tradiciones afrocubanas, religiosas, ¿no? Las tradiciones religiosas. y entonces ya están, es en la crítica del eurocentrismo. Estos cuadros, por ejemplo, este es el cuadro de Armando, se llama Mariño, se llama El fin de la vanguardia. Y como ven ustedes, pues ha representado en primer plano el urinario de Duchamp y allá al fondo pues un fragmento de la novia puesta al desnudo por el mismo Duchamp. Y lo que vemos es que un negro parado en lo que podría ser pues una escultura africana, unas asillas rituales africanas, pues está meándose en el urinario de Duchamp, ¿no? O esta, que es una crítica porque no hay la centralidad ya de la de la escena americana, ¿no? norteamericana. Art News y este entonces es el conservador. Entonces resulta que él es el representante, digamos, del modelo eurocéntrico, ¿no? O WABS y con una revista que fue modélica también del arte moderno que fue la revista Art News y entonces el negro lo que está haciendo es lustrándole los zapatos, ¿no? o esta, por ejemplo, que se llama La angustia de las influencias. La angustia de las influencias es un libro de Harold Bloom, uno de los grandes críticos de 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 literatura moderna norteamericana, todavía vive, creo que el viejo Bloom vive, estábamos como 95 de años, pero que digamos ha sido, bueno, él escribió un libro que se llama El canon de Occidente, para fijar qué es lo que es el arte de Occidente, precisamente en respuesta precisamente a la emergencia de lo que ha significado estas exposiciones sobre el cultivismo, el arte de las vanguardias, los magos de la tierra, es decir, frente a la emergencia del multiculturalismo, del reconocimiento de otras culturas y de otros pueblos, al mismo nivel de valoración que tenía antes el arte eurocéntrico, ¿no? Entonces, él escribió la ansiedad de las influencias y entonces él hace este cuadro que es muy divertido porque es una medusa pero por otro lado es un artista o una cabeza de un negro que al mismo tiempo podría ser un artista o en cualquier caso es un negro donde aparecen entonces pues todos los que le influyen, ¿no? Es decir, como quien dice nosotros no estamos aislados, no estamos solamente digamos fieles a un legado como Lam o como media sino que nosotros estamos abiertos en el mundo y las influencias que tenemos son muchísimas y lo que pasa es que no pueden enloquecer pero son muchísimas las influencias, ¿no? Y esto he traído esta imagen porque se llama esto es un libro crucial que se publicó en 1989 de Black Atlantic Modernity and Double Consciousness de Paul Gilroy Gilroy es un personaje muy interesante porque él mismo es un producto también de lo que ya comenzó a llamarse a partir de estas fechas la diáspora africana ya habían pasado a la trata de negros de la trata de esclavos y entonces en este movimiento de reconocimiento del otro también aparece como ese el argumento del reconocimiento del otro como una cuestión crucial para la cultura de Occidente entonces Gilroy es un es hijo de una guyanesa de la guyana británica poeta y novelista y de un y de un científico inglés Patrick Gilroy y escribe este libro que precisamente que se pronuncia al castellano y a otros idiomas también ha sido muy contestado muy polémico sobre todo los antropólogos lo han cuestionado porque les parece que hacen demasiadas generalizaciones y que hace afirmaciones que no tienen suficiente fundamento factual digamos en investigaciones de campo pero es básicamente lo que quiere mostrar es que ese triángulo que hubo en su momento que fue el triángulo que empezaba en Francia en Inglaterra en Holanda con mercancías y armas con manufacturas y armas iba hasta la costa de Guinea en la África Occidental vendía esas mercancías paños y armas a los africanos a los reyes africanos a los jefes tribales africanos que las intercambiaban por esclavos cruzaban ese mismo barco cargado de esclavos venía hasta el Caribe o Brasil o New Orleans traía traía los esclavos los vendía y ahí compraban entonces azúcar y ron y con eso regresaban al norte de Europa donde 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 eso a su vez se cambiaba ya por armas y manufacturas o incluso por ron que también se llevaba a la costa a las costas africanas para cargarlos por esclavos ese triángulo genera entonces una una cultura dice porque ese triángulo duró casi cuatro siglos y eso generó una cultura una cultura que ya no es entonces ascribible a términos nacionales o imperiales sino que es un flujo digamos no por por decir no por informal podríamos usar ese término no por informal menos capaz de modelar la cultura y el pensamiento de la gente entonces hay una la la metrópolis dominan las colonias pero las colonias permean la metrópolis y entonces produce un una una circulación un flujo de hibridación de mestizaje de de sincretismo que hace que ya no se pueda establecer claramente una distinción entre metrópolis y colonia por lo menos desde el punto de vista cultural que es el punto de vista fundamental del multiculturalismo y Gil rodearse precisamente en este libro que es crucial desde ese punto de vista y Armando Mariño por ejemplo pinta este cuadro que llama El desplazamiento en el cual una escena típicamente holandesa típicamente rubensiana a los rubens ¿no? entonces el o o o bandez ¿no? lo que hace es que aquí aparecen entonces los indios y los negros desencuadrando digamos porque hay un encuadre que aparecían estos burgueses calvinistas holandeses que aparecen a traficantes de esclavos ¿no? y los está sacando del cuadro ¿no? y rumpimos nosotros en escena ¿no? que tiene que ver entonces con todos los fenómenos anteriores luego también ya tiene visiones pues críticas también toma distancia crítica con la propia revolución cubana y por ejemplo muestra esta escena que es una escena que es completamente novedosa porque hasta ese momento las representaciones iconográficas que se han hecho de la esclavitud pues muestra mucho pues el el esclavo pues metido en esas bodegas hediondas y sobrecargadas sobrepobladas de los barcos negreros o en las plantaciones o sometidos a castigos como la quema de hogueras o los fuetazos etcétera etcétera y entonces muestra es una imagen que es una imagen muy irónica porque como quizás ustedes sepan pues la Habana es como un cementerio un museo de los de los automóviles de la industria automotriz americana de los coches norteamericanos de los años 50 ¿no? que se quedaron allí y que todavía funcionan ¿no? y entonces pues eso entonces uno encuentra pues modelos de los años 59 60 funcionando por la Habana todavía y claro pues entonces esto se nota que está sostenido ese museo de viviente de automóviles norteamericanos de los años 50 pues por la masa de de negros ¿no? bueno este es otro otro pintor mucho más joven todavía que todos los anteriores que este es este es Helio Helio Rodríguez que hace su propia versión de la jungla de de ese cuadro icónico de Wilfredo Langon que iniciamos esta conferencia ¿no? lo que pasa es que lo hace ya en volumen y con esculturas blandas ¿no? porque son son hechas con telas estos volúmenes ¿no? su propia versión es decir retoma el tema de de la jungla retoma la jungla que como dije anteriormente es el Olimpo de los de los de los orishas y los loas es decir el sitio donde están realmente todas las divinidades habitan todas las divinidades de origen africano pues él hace esta esta versión pues contemporánea ¿no? aquí se ve completa y esta es otra versión del mismo tema es decir que retoma el tema de de Lam pero ya en un sentido más irónico más distanciado ¿no? esta es la la jungla negra y trabaja con el tema es en este punto es un poco bueno es un poco no es tiene una actitud postmoderna esa parte la postmodernidad que significa volver a la historia volver a la historia del arte recuperar episodios de la historia del arte y reinterpretarlo es decir que ya en este momento no es un artista que se pueda inscribir digamos en la tradición religiosa afro-cubana sino que ya es un artista postmoderno y que ejerce la ironía postmoderna ¿no? este por ejemplo es una versión que ha hecho en un pueblo de Inglaterra ¿no? ha prestado una el calerista consiguió que en una en una casa le dieran esa esa posibilidad de montarlo como sobre el tejado ¿no? como si los dioses africanos hubieran invadido ese pueblo inglés y esto es un eso es un también es es ironía ¿no? porque esto se llama esto se llama la la celebración ¿no? y se supone que es es un cuadro de pues de exaltar de un momento digamos de movilización de masas de carácter épico o heroico ¿no? incluso pues tiene la el título en en ruso y entonces hay un icono como es la torre de la revolución que está sobre la margen derecha del cuadro al fondo tiene la imagen heroica de la revolución cultural china una máscara africana y en vez de y en vez de digamos porque esto podría ser como la el cuadro de de la de la de la crua del triunfo de la de la revolución ¿no? en el cual aparece una mujer con la bandera francesa y el gorro frigio encabezando ¿no? la libertad guía al pueblo de de la crua ¿no? entonces sería como el negro dirigiendo la revolución ¿no? y lo que tiene es una máscara en vez de la bandera y color y luego ha quitado una serie de imágenes pues tomadas de la de la cultura pop ¿no? de la visualidad pop fotografía de 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 en fin es decir que ya hay una hay una actitud moderna irónica distanciada con respecto a las tradiciones que han sido celebradas y mantenidas y renovadas por los artistas que hemos visto antes ¿no? y finalmente aparece Alice Esquivel que Alice Esquivel es el que decide ser el pintor de cuadros históricos de la revolución cubana ¿no? también es muy joven y entonces él ha decidido pintar la historia de la revolución cubana es un pintor histórico también sería entonces sería como de la Croix uno de los de los de los del siglo XIX precisamente después del de la de la del ascenso al al trono como emperador de Apolón III pues en en Francia se da un extraordinario cultivo de la pintura histórica que además recorre toda Europa ¿no? se pinta entre las grandes batallas ¿no? la batalla de Austerlis o la batalla de Trapalcar o la grande batalla de las guerras napoleónicas pues entonces se pintan y luego por derivación otras que van para ilustrar la historia del país porque claro porque se están construyendo las naciones europeas y la nación pues cuenta con una historia y esa historia hay que llevarla no solamente a los libros y a la escuela sino que también hay que pintar las grandes escenas son hitos dentro de esa historia nacional que van a conformar la historia nacional y entonces el pinta la historia nacional cubana post-revolucionaria ¿no? este cuadro tiene mucha importancia porque este cuadro se llama La Paz en Cuito Canevale o los encuentros en la plaza Lenin porque es importante este para la historia de la revolución cubana y también para los fines de esta conferencia porque en 1986 entre 1986 y 1989 se libra una cruenta guerra civil en Angola ¿no? y en esa guerra civil en Angola se decide a favor de uno de los bandos que es el que finalmente gana ¿no? que es el del de liberación angoleño angoleño gracias al apoyo de los de Cuba Cuba envía tropas Cuba llega a enviar hasta 35.000 hombres y blindados y aviones y ya artillería a apoyar a ese band en la lucha contra los surafricanos que han invadido Angola del sur el ejército blanco surafricano invade Angola del sur ¿no? y están en contra de San Bimbi que es un es un es un es el el porque en Angola se produce bueno como en toda la revolución es una una mezcla de conflictos es decir está la lucha contra los portugueses ¿cierto? que es la antecede a la revolución y luego está la lucha una guerra civil dentro de la propia Angola entre dos bandos revolucionarios y uno de ellos es apoyado por Estados Unidos y por China y el otro es apoyado por los Estados Unidos y por Cuba ¿no? finalmente en ese sitio en Cuito Canevale los cubanos derrotaron al ejército surafricano que había intervenido en la guerra en el apoyo de San Bimbi ¿no? del Fregimo entonces eso para el punto de esta historia de la revolución cubana es un acontecimiento muy importante porque fue un apoyo decisivo para derrotar el régimen del apartheid y el régimen de Sudáfrica que en ese momento todavía dominaba y gracias a esa intervención pues entonces se hace una paz entre los blancos y los negros en Sudáfrica ¿no? que es Nelson Mandela y la nueva Sudáfrica si apartheid es precisamente el resultado de esa derrota de los surafricanos por el ejército cubano en el sur de Angola bueno entonces este hombre ha pintado precisamente eso ¿no? recordando ese episodio que también tiene importancia porque habrá dos hay dos artistas cubanos muy importantes involucrados en ese proyecto de Angola y que fueron como soldados fueron a combatir Angola uno es José Vedia como ya les dije que ya en ese momento ya había escrito al Palomonte y que tenía mucho interés en Angola y estar en contacto con los Bantús y por otro lado Leonardo Padura ¿no? el novelista cubano este por ejemplo es una imagen de la república cuando se funda la república después de la del fin de la guerra hispanoamericana y la independencia de Cuba este por ejemplo va a celebrar la visita de Obama ¿no? que fue un momento de deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y que la hace irónicamente lo pone sobre un billete chino ¿no? y este donde por ejemplo ya mezcla esa torre que sigue siendo la torre icónica de La Habana porque esa torre del fondo es la torre que marca la plaza de la revolución en La Habana la bandera roja y negra el 26 de julio y ahí wei wei ¿no? con sus chiquitos esta es pues aquí es sobre el arte de descabezar ¿no? ahí aparece Evo Morales por ejemplo y esta es pues también ella es irónica porque dice el libre mercado o más se perdió en 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 Bagdad ¿no? bueno en fin entonces ya como han visto pues el arte cubano tiene esa ese eje la columna vertebral que es su conexión evidente con la tradición afrocubana y luego artistas de esa misma tradición sin embargo ya toman distancia o en un sentido postmoderno de ironía con respecto a la historia a su propia historia o la historia del arte o adoptan digamos ese papel de ser pintores de la historia cubana de una manera muy singular bueno yo creo que esto es es todo por hoy gracias muy bien Carlos muchas gracias a ti invito al público si de pronto tienen alguna inquietud alguna pregunta que quieran hacer sencillamente Diana habilitamos los micrófonos para que la gente que quiera preguntarle a Carlos o algún comentario adicional pues es bienvenido bueno hay dos comentarios Carlos hay uno que dice Laura Campas dice santería está entre comillas es un término despectivo para denominar a la regla de OSHA y el otro Margarita Arisa que dice gracias gracias Laura no el primer comentario tiene toda la razón efectivamente es la regla de OSHA lo que pasa es que pues es muy común el término común ha sido santería y entonces por eso lo utilicé pero ella tiene toda la razón evidentemente es la regla de OSHA y no lo que pasa es que también es cierto que así como el vudú es muy mala palabra porque entre nosotros vudú se asocia pues a brujería maleficios sacrificios de niños demoníacos al mal sin embargo el vudú pues no es eso y sin embargo lo usamos ahora también sobre eso a propósito hay una una precisión porque últimamente los 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 estudiosos que yo he estado leyendo no hablan y específicamente los cubanos ya no hablan de vudú sino de bodú lo ha cambiado la u por la u no sé por qué razón pero hay un cambio terminológico pero en cualquier caso he usado vudú porque es lo que se conoce digamos comúnmente y lo hemos usado santería pero a mí no tiene ningún sentido en ninguno de los dos casos ningún sentido digamos de evaluación y de descalificación ok alguien más quiere preguntar algo bueno pues entonces esperanza pues nada gracias gracias a ti gracias a todos los participantes muchas gracias al auditorio y nos vemos dentro de ocho días a las ocho de la mañana para hacer la tercera conferencia del ciclo afro arte a todos dedicaremos a Brasil y bueno nos vemos dentro de ocho días entonces vale muy bien gracias gracias a ti suerte hasta luego muchas gracias a todos gracias gracias a ti los estudiantes de dibujo se pueden retirar porque yo tengo una reunión ahora chau ya 일단